Con la entrada de las banderas, aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, inició en las montañas de la Sierra Maestra en Granma la celebración por el 17 de mayo. En la comunidad serrana de Providencia, los presentes recordaron cuando hace 60 años Fidel implementaba una de las medidas más radicales de la revolución, la entrega de los títulos de propiedad de la tierra a quienes la trabajaban. Héroes del trabajo de la República de Cuba, maestros, jóvenes, campesinos, trajeron a la memoria cómo era la vida en la serranía antes de la firma de aquella ley en La Plata, donde el ejército rebelde tuvo su comandancia general. Durante la conmemoración, presidida por el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, fueron reconocidas las provincias de Cienfuegos, Artemisa, Mayabeque, Villa Clara, Matanzas y Camagüey como destacadas. El Buró Nacional de la ANAP decidió otorgar un reconocimiento especial a Santiago de Cuba, mientras que Granma resultó ganadora de las actividades centrales por el aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria. José Ramón Machado Ventura, a cargo de las palabras centrales, recordó la prédica y acción de Fidel para hacer conciencia de la importancia de aquellas medidas revolucionarias que de inmediato siguieron al triunfo del 59. Por mucho que se empeñen los enemigos de la revolución en distorsionar la historia, la verdad irrebatible es que la Ley de Reforma Agraria fue absolutamente justa. Eliminó la terrible lacra del latifundio, un mandato de la Constitución de 1940 que ningún gobierno de la República implementó en acto de abierta la sumisión a los intereses de los oligarcas nacionales y monopolios extranjeros de los que aquellos politiqueros recibían no pocas y jugosas prebendas. Poco antes del acto conmemorativo, Machado Ventura recorrió la comunidad de Providencia, donde viven alrededor de 4.000 vecinos, reanimadas recientemente con nuevas instalaciones del comercio, la gastronomía y los servicios. Así, festejaron los granmenses en nombre de toda Cuba el Día del Campesino Cubano, que más allá de reconocerse dueños de las tierras 60 años atrás, recuperaron su verdadera dignidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.